Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Cati, para todos los que no me conocéis, y hoy os traigo un vídeo de la tienda Temu. Vamos a ver qué cositas he comprado, cosas para la cocina sobre todo, y algún otro detalle muy interesante. Ya sabéis que en este vídeo tenemos recetas de cocina, manualidades, reciclaje, un poquito de decoración, y también de vez en cuando os traigo un vídeo haul de cosas que compro. En este caso es de la tienda Temu. Yo he hecho ya dos pedidos y la verdad es que llegan súper rápido, en una semana y media ya los tenía en casa, y las cosas, pues bueno, vamos a ver qué tal. Ya lo abrí para ver cómo habían venido las cositas, pero no las he sacado todavía de sus paquetes. Conforme vaya saliendo os lo voy enseñando. Lo primero que tengo es esto. Vamos a ver, esto. Este aparatito tan sencillo es para hacer hamburguesas. Pones, tú vas a la tienda, le dices al carnicero la carne que tú quieres, así si quieres hacer régimen o tienes colesterol, esas cositas que no le puedes comer grasa, pues tú te coges la carne que quieras y le dices pícamela. Luego vienes a casa, pones un papelito, la carne, otro papel, apretas y ya tienes tu hamburguesa. Igual que la comprarías en la tienda, pero mucho más sana. Incluso cuando llegas a casa con la carne picada, la que tú quieras, le puedes añadir sal, si puedes comer sal, pimienta, pimentón, ajo, cebolla, perejil, lo que tú quieras ponerle a las hamburguesas, lo mezclas bien y después ya haces tu hamburguesa con el sabor que tú quieras. Incluso le puedes añadir queso rallado dentro en la misma masa de la carne para hacer tu hamburguesa. Valía súper barato. Aquí debajo en la cajita de información voy a dejaros el precio de las cositas, ¿vale? Un aparatito súper sencillo, pero súper útil y práctico. Ah, esto. Esto. A ver. Mira, ¿sabéis qué es esto? Es para partir castañas. Es para partir castañas. Esto lleva aquí como un cuchillo de sierra, así en forma de cruz. Coges la castaña en la mano, le apretas, o aquí la puedes poner encima de una tabla, apretas y se te hace la estrellita para que luego no exploten las... para que luego no exploten. Me parece, si funciona, me parece súper práctico. Como tengo ahí unas pocas, ahora después os haré un vídeo a ver si funciona. Ah, y este es muy bonito. Mirad qué cosa más mona. Son como unas manoplas, unas manoplas en rosa. Mirad qué bonito es. Son unas pinzas. A lo mejor me estáis pensando que son unas pinzas muy pequeñas, pero yo puedo, yo personalmente, las pinzas pequeñas las utilizo muchísimo, muchísimo, para un montón de cosas en la cocina. Y estas me parecieron chulísimas. Estas manoplas son de silicona. Mirad qué mona, qué monería. Mirad, vale. Y esto, este otro utensilio de cocina, mirad, son redondeles que son para hacer hielos, hielos redondos o para hacer gelatinas. Pones aquí, primero lo llenas hasta aquí, hasta el borde. Después le pones la tapa y por cada agujerito, con una jeringuilla o con una manga pastelera, rellenas. Terminas de rellenar hasta arriba. Lo metes al congelador o a la nevera, dependiendo de lo que pongas dentro, y ya tienes unas esferas de lo que tú quieras. Puedes hacer de gelatina, de sabores, o también puedes hacer hielitos para las bebidas, a los que le puedes poner, por ejemplo, un trocito de piña, un trocito de fresa, un trocito de café. Puedes hacerlo incluso hielos que sean café, para que cuando te haces un café con hielo en verano no le cambie el sabor, no lo agüe porque le estás poniendo hielos de agua, puedes hacer hielos de café. Esto me ha parecido súper práctico. Es pequeñito, es pequeñito, muy pequeño. Yo lo quería pequeñito, pero no sé si tan pequeño. Luego cuando lo pruebe, ya, si os interesa saber qué me parece, dejadlo abajo en los comentarios. Si es demasiado pequeño este y si hay otro más grande. Ponédmelo abajo en los comentarios y yo lo miro y os lo digo. Y esto tenía muchas ganas de tenerlo. Y son papeles para cuando haces tus pasteles, las manalenas, cuando haces estas cositas, puedes ponerlo como salvamantel. Mirad qué bonitos. Tienen de un montón de dibujos. Este es de corazones y mirad, me parece precioso. Vienen 50 piezas en cada paquete. Ha venido un poco aplastado, pero bueno, como son papeles no pasa nada. ¿Qué más? Aquí tenemos una cosa más grande que también ha venido chafada, pero no ha venido rota. No ha venido rota porque además es bastante duro, tampoco es fácil que se rompa. Y es que es una sartén. Es una sartén estilo japonés. Aquí viene el mango aparte. Me imagino que se quita este tornillo. Entonces se coloca el mango y se vuelve a poner el tornillo por este agujerito. Es así de fácil. Es una sartén japonesa para hacer tortillas. Tortillas cuadradas. Yo tenía muchísimas ganas de tener este tipo de sartén para poder... Yo no sé qué me pasa con las tortillas, que siempre me salen huevos revueltos. Es que hacer una tortilla muy pocas veces me salen. Voy a probar si con esto me salen. Y junto con esto, con la sartén, aunque no viene junto, he querido comprarme esta paleta que es del tamaño para ir dándole la vuelta a la tortilla. Después esta parte es así un poco inclinada, como veis, no es cuadrada. Es así un poco inclinada, para que sea más fácil sacar la tortilla. Vamos a ver si tengo suerte y me salen bien las tortillas. Vamos a ver... ¡Ah! No me acordaba de esto. Vale. Esto es... Bueno, muchas de vosotras ya sabréis lo que es. Bueno, esto se pone así y es para las uñas de gel. Estas que se endurecen, para hacerlo tú en casa. Se carga con un USB y aquí están todas las bombillitas para endurecer el esmalte de uñas. Yo no me pinto las uñas, porque también tienen níquel los pintauñas, aunque ya hay alguno que vi el otro día que no tienen níquel. Pero bueno, yo no me las pinto. Pero para hacer manualidades con este tipo de pintauñas, queda súper bien utilizando esta maquinita. Y es súper barata, creo que esta valía 3,15 euros, súper barata. Tienes más profesionales, mejores, pero para lo que yo la quiero, lo que necesitaba es una lamparita de estas que tuviese una buena capacidad para meter aquí mis manualidades. Y que fuera económica, porque no necesito que sea más cara. Esto no es ni de cocina ni de manualidades. Esto es un tope que vaya fastidio que lo hayan doblado por aquí. Aquí, esto sí que lo voy a reclamar, porque esto es para meterlo por debajo de la puerta. La puerta iría aquí, cualquier puerta de la casa iría aquí en medio. Y entonces esto es para que no entre el aire. Para que no entre el aire ni por la derecha ni por la izquierda. La puerta va en medio y la goma va ahí. Claro, esto no tiene los 80 o 90 que tiene una puerta, esto tiene menos. Entonces, esto me ha fastidiado. Esto, fatal. Que lo hayan doblado así, fatal. Así es que esto sí que lo voy a reclamar, porque ya no sirve, ya no sirve. Bien, y lo último que he comprado ha sido unos difúminos. Vienen, en el paquete vienen, a ver que quité este. 3 y 3, 6, de diferentes tamaños, ¿vale? Vienen 6, desde el más gordito hasta el más fino. Sirve para hacer dibujos al carboncillo, para difuminar. Y tienen la punta demasiado dura, pero sabéis también para qué puede servir. Para cuando hagamos repujado, repujado en el aluminio, para hacer el perfilado, también van bien. Porque son duritos, pero no tan duritos que nos vaya a romper el aluminio. Esto también está muy bien. Pues bueno, estas son todas las compritas que he hecho en Temu. Excepto esto de la puerta, que la verdad, lo han estropeado. No sé si con el tiempo volverá esto a expandirse, pero no lo creo. Exceptuando eso, todo lo demás me gusta. Está muy bien, muy bien. Ya tengo ganas de probar esto. Y sobre todo, la satén. Bueno, lo dicho, si te ha gustado el vídeo, déjame un comentario abajo diciendo... Sí, haznos más vídeos de compritas. ¿Y qué os ha parecido? ¿Os ha gustado alguno de los utensilios que he comprado? También, si queréis que lo ponga en práctica, para que vosotros veáis cuál es el resultado... Abajo en los comentarios. Muchas gracias por verme. Espero que nos veamos en el próximo vídeo. Y que paséis una feliz, feliz semana. Besitos para todos. Bye. 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 Gracias por ver el video